Cuando llega el mes de octubre, corro al huerto de mi casa, y busco con alegría tres o cuatro calabazas. Las preparo, las arreglo, saco todas las semillas, le hago unos ojos grandes y una boca que da risa. Mucho, mucho me divierto, con todas mis calabazas, y a todos mis amiguitos. Invito a jugar a casa. Gracias. 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 Gracias.